Buenos días, vamos a presentar el último caso clínico de este módulo. Agradezco a todos los colaboradores. Se trata de un paciente masculino de 61 años de edad que acude al servicio refiriendo baja visual progresiva de aproximadamente dos meses de evolución. Como antecedentes, vemos que tiene hipertensión arterial sistémica de cinco años de evolución controlada y diabetes mellitus tipo 2, también de cinco años de evolución. Resalto la presencia de un reciente diagnóstico hace tres meses de un síndrome mielodisplásico. A la exploración, vemos que la capacidad visual del ojo derecho fue de 1,200 y del ojo izquierdo de 3,200. La presión intraocular fue de 14 para ambos ojos. En el segmento anterior, no encontramos datos relevantes para el padecimiento. En cuanto a la fondoscopía, quiero resaltar en esta foto clínica del ojo derecho la presencia de y alinización de las paredes vasculares y algunos cruces arteriovenosos, como también exudados duros perifobiolares y la aparente presencia de líquido subretiniano, el cual se corroboró por medio de una tomografía de coherencia óptica. En esta imagen por reconstrucción, vemos hemorragias interretinianas de diferentes tamaños y resalto a nivel nasal la presencia de dos hemorragias prerretinianas de aproximadamente dos diámetros de disco. En el ojo izquierdo, vemos datos muy similares donde también corroboramos la presencia de líquido subretiniano con involucro fobial por medio de una tomografía de coherencia óptica. Solicitamos angiografía con floreceína, donde observamos zonas de hipofluorescencia correspondientes a las hemorragias interretinianas ya descritas y múltiples puntos hiperfluorescentes que iniciaban en fases tempranas y aumentaban de intensidad según como avanzaba el estudio. En el ojo izquierdo, datos muy parecidos. Solicitamos laboratorios donde hago énfasis a la presencia de pancitopenia. Como pueden ver, el paciente tiene hemoglobina de 6.8 y plaquetas de 27.000. Hasta este momento es evidente que la causa de la baja visual se debe a la presencia de líquido subretiniano que impide la adecuada transmisión del estímulo luminoso, siendo este desprendimiento de retina cerosa o de etiología vascular. Es aquí donde dedico unos segundos valiosos de estos cinco minutos que tenemos para hacer énfasis en el síndrome mielodisplásico y su anemia y trombocitopenia asociada como responsables del padecimiento clínico de nuestro paciente. Fisipatológicamente le explico que la anemia y su disminución de oxígeno y aumento de VGF va a llevar una hipoxia retiniana. Esta hipoxia retiniana va a ocasionar una vasohidratación y un flujo turbulento llevando a un daño endotelial y una diátesis hemorrágica. Esto, aunado al mayor volumen corrideo, al estrés hemidinámico y a las alteraciones de las presiones osmóticas a consecuencia de la trombocitopenia, explica el desprendimiento de retina cerosa y la hemorragia en los tres espacios. Por lo cual concluyo de forma diagnóstica diciendo que el paciente tiene una hipertensión arterial sistémica que lo llevó a una retinopatía hipertensiva angiosclerótica, una diabetes mellitus que ocasionó una retinopatía diabética no proliferativa severa y su diagnóstico principal. Un síndrome mielodisplásico que ocasionó una retinopatía asociada a trombocitopenia y anemia. Como discusión vemos que la retinopatía por anemia se caracteriza por hemorragias en el trayecto de las arcadas vasculares. Pero ¿qué es importante de esto? Cada vez que tengamos un paciente con hemoglobinas menores de 7, sospechar la disminución de otra línea celular como agravante de la patología. En nuestro caso fue la trombocitopenia. Y vemos que en aquellas trombocitopenias severas, es decir, a 15 menores de 30.000, se va a presentar sangrados espontáneos. Y clínicamente se va a caracterizar, como lo hizo nuestro paciente, con un desprendimiento de retina ceroso y hemorragias interretinianas de tamaño variable. Como pudieron ver, el cuadro clínico sistémico y hemodinámico era muy importante, por lo cual decidimos manejarlo en conjunto con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Ellos realizaron transfusiones plaquetarias, obviamente por recomendaciones nuestras. Después de eso conseguimos niveles plaquetarios de 70.000. Con estos niveles plaquetarios de 70.000, dos meses después, la agudeza visual mejoró increíblemente, de estar de 1.200 a 3.200, mejoró a 20.200 para ambos ojos, consiguiendo una resolución por completo del desprendimiento de retina ceroso posterior al tratamiento. Por eso concluyo diciendo que hay que manejar a cada paciente de una forma integral, no solamente oftalmológica, hacer uso de las ayudas interdisciplinarias, siendo el manejo sistémico y hemodinámico el pilar fundamental del tratamiento. Muchísimas gracias. Aplausos.